Gregorio Méndez llevaba aproximadamente cinco meses viviendo en Puerto Rico, a donde vino a cuidar de su madre enferma en el barrio Cuchillas de Moca, cuando en la madrugada del 7 de marzo de este año, mientras corría bicicleta por el paseo de la carretera 111, el conductor de un vehículo color gris lo arrolló, dejándolo herido en el pavimento y luego huyó de la escena. De dos horas y media que él estuvo tirado, si por lo menos se sentía preocupado de que lo metieran preso, pudo haber llamado al 911, identificar de que vio un cuerpo en la carretera, pero no fue así, se fue a la fuga y se quedó callado. Y tal vez estuviera vivo ahora mismo y fuera todo lo contrario. A tres meses del accidente, a Daniel le preocupa el poco o ningún adelanto que han tenido las autoridades con relación a la investigación que se supone arroje luz sobre quién conducía el vehículo color gris que fue ocupado al día siguiente del accidente y donde encontraron lo que parecían ser rastros de piel y cabello. No quiero que sea una víctima más, que quede en el récord del olvido. Yo lo que quiero es que se haga justicia y se pueda saber quién era la persona, identificar porque, como yo digo, un vehículo no seguía solo. El carro ocupado por la policía pertenece a Víctor Estrella Salas, un estudiante universitario, hijo de un reconocido abogado de MOCA, lo que causa preocupación en esta familia, pues esperan que eso no sea lo que esté retrasando la investigación. Las autoridades esperan por resultados de ADN de ciencias forenses que confirmen si el tejido encontrado en el vehículo pertenece o no a Gregorio. Asimismo, esperan por informes de mecánica realizados por Transportación y Obras Públicas. Pero aunque el carro resultara ser el que impactó a Gregorio, la policía aún carece de evidencia para identificar quién lo conducía, pues el dueño del mismo hizo uso de su derecho a permanecer callado.